Buenas, ¿cómo les va? Bien, hoy quería hacer una video respuesta a un señor que acabo de... A ver, el video ya tiene un tiempo, yo en su momento le contesté algo en el video, o sea, algunas cosas que dijo, pero normalmente puse a mirarlo y realmente muchas de las cosas que dice están... A ver, yo escribo con muchas de las cosas que dice, entonces voy a ir parando el video, voy a ir parando el video, corrigiendo, o sea, poniendo cosas que a mí me parece que están mal, ¿bien? Entonces, ahora voy a hacer una transición a la otra, una transición, bien. En este caso... Hola, ¿qué tal amigos de tu Windows Mundo? En el video de hoy vengo a deciros, en este caso, ¿por qué no deberíais comprar un Intel Core i7 en caso de que vosotros estéis pensando en comprar un ordenador actualmente? Y no estoy diciendo que no deberíais comprarlo, estoy diciendo que deberíais evaluar primero las posibilidades que os brinda este tipo de procesadores y compararlas con las de un Intel Core i7. Vamos a empezar desde... Vamos a empezar desde cero totalmente lo que dice. Hola, ¿qué tal amigos de tu Windows Mundo? En el video de hoy vengo a deciros, en este caso, ¿por qué no deberíais comprar un Intel Core i7 en caso de que vosotros estéis pensando en comprar un ordenador actualmente? Y no estoy diciendo que no deberíais comprarlo, estoy diciendo que deberíais evaluar... A ver, se acaba de contradecir, el video llama no compres un Core i7, de hecho, la primera frase que dice es no compres un Core i7, la siguiente es, no estoy diciendo que no debería ser. Ya estamos... A ver, te acabas de contradecir, acabas de... 16 segundos te acabas de contradecir a vos mismo, dos veces. Pero bueno... Evaluar primero las posibilidades que os brinda este tipo de procesadores y compararlas con las del un Intel Core i5, porque claro, el Intel Core i7 y el Intel Core i5 se presentaron en el año 2007 como dos procesadores muy similares cuya principal diferencia... Y acá venimos de nuevo, el primer error que acabo de cometer, ¿bien? El problema que tengo... O sea, voy a dejar... El primer error que acabo de cometer, ¿bien? Acaba de cometer un error bastante grueso. En el año 2007 cuando se presentaron los Core i7 y Core i5, como él dice, él está teniendo en cuenta un detalle, una cosa, ¿bien? Cuando se presentaron los Core i5 y los Core i7 se presentaron... Core i5 decía lo que era, gama baja, que decía Pentium, Core i3 y Core i5 para una plataforma, que era para 13.55, 13.56, perdón. Y lo que es Core i7 se presentó para una plataforma llamada 15.56, ¿bien? O sea, otra es otra plataforma diferente, ¿bien? A partir de la segunda generación se pasó, se unificó esa plataforma y se creó la que actualmente se conoce como gama extrema, ¿bien? Que es Core i7, los Core i7 más grandes, ¿bien? Entonces, lo que él está hablando es... Está hablando de cosas diferentes. Cuando se presentaron se presentó lo que era la gama doméstica y la gama extrema, dos cosas por separado. Actualmente lo que nosotros conocemos como Core i5, de los Core i5 y los Core i7 normales son plataformas para escritorio, ¿bien? Después tenemos una gama extrema que actualmente es Core i7 y Core i9, que ahí sí es diferente, ¿bien? Ese es un detalle, un matiz que tiene que hacer que está mal, o sea, que lo que él está aplicando está mal, básicamente está mal. No podés aplicar lo mismo que era a primera generación a lo que es generaciones posteriores porque, de hecho, después se renombraron algunas cosas y, te digo, actualmente lo que es a partir de segunda generación, Core i5 y Core i7 se unificaron dentro de la misma plataforma. Entonces, lo que él está diciendo está mal, ¿bien? Lo mismo, o sea, ahí siguió con el error del concepto. Eso que está diciendo él es solo una primera generación. A partir de segunda generación se unifica, se unifica y se pasa a que los i7 que él dice y son para gama profesional son los de la gama extrema, no los que están en la plataforma normal. Eso está mal, ¿bien? Y bien, la principal diferencia entre estos dos procesadores no es ni siquiera la arquitectura, ni las frecuencias, ni el número de núcleos, sino que en este caso estaríamos hablando del Hyper Threading. Estos dos procesadores tienen esta tecnología de Intel que, entre comillas, bien, ahí también se equivocó. Core i7, a ver, el Hyper Thread está en Core i3, Core i7 y actualmente está en procesadores de dos núcleos como los Pentium. En Core i5 no tenemos Hyper Thread, ¿bien? Es decir, él está hablando siempre de escritorio. Ahora entendí, él está siempre hablando de escritorio, ¿bien? En el único lugar donde tenemos Hyper Thread en Core i5 es en portátiles. Estamos hablando solamente en portátiles. En PCs de escritorio los procesadores Core i5 tienen cuatro núcleos, cuatro núcleos físicos y no tienen hilos, o sea, tienen cuatro núcleos y cuatro hilos. ¿Qué es lo que él se está refiriendo al Hyper Thread? El Hyper Thread es básicamente eso, es una tecnología que tiene Intel que nos permite dividir un núcleo físico en dos partes, en dos hilos lógicos. ¿Bien? Pero eso está solamente en Core i3 y en Core i7, no está en Core i5, ¿bien? O sea, lo que está diciendo acá es una burrada. ...lo que hace es convertir cada uno de los núcleos físicos que nosotros tenemos en nuestro procesador en dos núcleos lógicos para mejorar, en este caso, el rendimiento de nuestro procesador, de nuestro ordenador, en los momentos en los que más le exijamos potencia. Y en este caso, el Intel Core i7 hace una mejor gestión del funcionamiento del Hyper Threading y nos permite que en este caso, cuando nosotros estemos ejecutando tareas que necesiten renderizar gráficos en tercera dimensión, renderizar... A ver, lo mismo. No puedo decir que el i7 tiene mejor rendimiento del Hyper Threading que el Core i5, porque el Core i5 no tiene Hyper Threading. Sí. Estás errando mal ahí. Estás mirando por el darro. ...vídeos o hacer cualquier tipo de gestión que necesite una alta carga en nuestro procesador, van a hacerlo mucho más rápido que un Intel Core i5 y esta es principalmente la tarea para la que está enfocado un Intel Core i7. Pero si después miramos, por ejemplo... Ahí pone una comparativa entre Handbrake y otro... Bueno, vamos a ver cuál era el otro programita que pone... ...y Blender, ¿bien? Y en este caso, que un Core i7 tenga mejor rendimiento en Handbrake y en Blender que un Core i5 no es por el Hyper Threading, porque de hecho... A ver, es en parte por el Hyper Threading, pero en parte también es porque los Core i7 tienen un caché L3 más grande que los Core i5. Eso lo está diciendo mal. Él se está pasando por alto eso. El hecho de que los Core i7 y los Core i5, además de la diferencia de que, de hecho, un Core i7 tiene más núcleos que un Core i5, que él no está diciendo, está diciendo... A ver, él está diciendo todo lo contrario, lo cual no tiene lógica, no tiene sentido. Está pasando por alto, de hecho, que el Core i7 tiene un caché L3 más grande. Y Blender y Handbrake utilizan ese caché L3 como para hacer los renders. Utilizan ese caché L3, no el Hyper Threading. Un Intel Core i5 sería más que suficiente, puesto que el rendimiento en ese tipo de tareas es muy un poco diferente al del Intel Core i7 y obviamente... Le sigue errando. A ver, si vos sos un PC, como él dice, el paradojo de cálculos para ese tipo de cosas, no presas un Core i5, presas un Core i3. O sea, encima está errando también. Está errando el enfoque que está dando. Eso, todo eso que él dijo, es lo más recomendable siempre es un Core i3. Es un procesador de dos núcleos y cuatro hilos. O sea, le sigue errando. Obviamente sí, el del Intel Core i7 será mejor, pero tampoco es mucho mejor en ese tipo de tareas frente al Intel Core i5. En los juegos pasa algo muy similar. En este caso, cuando nosotros hablamos de jugar y si tenemos un Intel Core i5 y un Intel Core i7 en nuestro ordenador, normalmente los juegos van sobre todo cargando la CPU, la GPU que nosotros tenemos en nuestro ordenador. Es decir, el procesador de nuestra tarjeta gráfica es el que se va a encargar de renderizar todos los gráficos que nosotros vamos a necesitar para nuestros juegos. No, le seguí cerrando. Hay ciertos juegos que utilizan más memoria y a ciertas resoluciones. Eso no lo acota. ¿Bien? Pero hay otros juegos donde hay ciertos motores gráficos, por ejemplo, el motor gráfico de Valve, que es el Source, por ejemplo, es mucho más CPU dependiente que otros. Que otros, por ejemplo, que por ejemplo el Unreal. Entonces, no puede generalizar porque hay juegos que utilizan más CPU, que son más CPU demandantes y hay juegos que utilizan más GPU, que son más GPU demandantes, por ejemplo. Entonces, no puede generalizar y decir que todos los juegos, además que hay ciertas partes de juegos que van a la gráfica y ciertas partes que van al procesador. ¿Bien? Eso no podés generalizar porque en realidad tendrías que explicar un poquito más, primero que nada. Pero esa generalización que estás haciendo está mal. Porque de hecho hay juegos que son, necesitan más CPU que GPU, por ejemplo. Y hay otros que son lo contrario, que necesitan más GPU que CPU. ¿Bien? Entonces, no está en una generación que no tiene sentido. ¿Bien? Está generalizando algo que en realidad no es generalizable. ¿Bien? Y en este caso no vamos a necesitar ningún tipo de potencia extra en nuestro procesador, puesto que si dejamos todas las tareas para que las haga nuestra tarjeta gráfica, nuestro procesador va a tener una carga menor y va a poder gestionar esas tareas de manera mucho mejor. Obviamente sí, vamos a poder ganar 2 o 3 frames por segundo en caso de que nosotros utilicemos un Intel Core i7 con respecto a un Intel Core i5. Pero no es algo que realmente vaya a ser algo que se vaya a notar mucho a la hora de estar jugando en nuestro ordenador, por lo que un Intel Core i5 seguramente vaya a ser más... Lo mismo. Primero que nada, no me puso en qué resolución estaba haciendo eso. ¿Bien? Si me decís en 1080, yo te diría que en 1080 un Core i5, un Core i7, un Core i3 va a haber una gran diferencia. Pero por ejemplo, si escalamos en una resolución más alta como 4K, por ejemplo, está comprobado que en 4K, por ejemplo, puedes jugar con un Core i3 o con cualquier procesador, por hecho, ahí sí va mucho más la carga al GPU que a la CPU en 4K. Lo estamos hablando en 720 o en 1080, ahí va a haber una diferencia, ¿bien? Y, o sea, el problema es no generalices, no generalices tanto porque igual, incluso puso tres ejemplos de tres juegos y me está generalizando algo que no se puede generalizar. Más que suficiente si nosotros tenemos un ordenador que va a ser solamente para gaming y que no necesitemos hacer tareas profesionales. Así que nada, chicos, este video es un video cortito, pero que... Con cortito, pero con muchos errores. Ese es el problema. Y que me digas que no... Que para gaming no vas a utilizar un Core i7, no es algo que no tiene mucha complicación. A ver, entiendo que tú te estés basando específicamente en gaming. Pero bien, no todos los games, no dentro del gaming hay muchos matices que vos tendrías que hacer, tendrías que dar, ¿bien? Una cosa es que yo quiero jugar a 720p, otra cosa es que quiero jugar a 1080p y otra cosa es que quiero jugar a 4K, ¿bien? Ahí sí hay procesadores, diferentes procesadores y diferentes placas, ¿bien? Primero ese es el detalle. Además, una cosa es que yo quiero jugar solamente en mi máquina, quiero jugar para mí. Y otra cosa diferente es que yo quiera jugar y además hacer streaming, ¿bien? O sea, sea streaming para YouTube, como para Twitch o como para... Por favor, no me se te ocurra, ¿bien? Si quiero hacer streaming, voy a pensar... Por ejemplo, yo para jugar en mi PC, por ejemplo, en un PC normal podría jugar con una gráfica como una 1060, una 1070, a 1080 sin ningún problema, ¿bien? Con un Core i3, por ejemplo. Pero si ya además de jugar y quiero hacer streaming, un Core i3 se va a quedar un poco corto, ¿bien? Por ejemplo, entonces ya para ese lado se erige un Core i5, ¿bien? Pero si ya además de jugar y hacer streaming, ¿bien? Estamos hablando siempre de gaming, siempre estamos hablando de gaming. Además de jugar y hacer streaming, yo además quiero renderizar videos, porque vamos al caso, si yo quiero jugar, voy a grabar un video, por ejemplo, o por ejemplo, yo mientras que estoy jugando, estoy renderizando, o sea, estoy grabando el video. ¿Bien? Eso consume más GPU y más CPU, ¿bien? Y si después, posteriormente, que yo grabé el juego, lo quiero subir a otro lado, a segundo tipo de edición, por ejemplo, con un Core i5 seguramente lo voy a poder hacer, pero en ese caso, por general, se recomienda un poco más tirarse a un Core i7, ¿bien? Entonces, me estás poniendo solamente que... A ver, ¿entonces me estás diciendo que me cojo un Core i5 solamente para jugar? ¿Eso me estás diciendo? Claro, eso es lo que yo estoy entendiendo, y eso es lo que estás generalizando, vos estás generalizando que para jugar siempre usás un Core i5, y no es así. Para jugar, podemos usar tanto... Es más, actualmente, de hecho, creo que el procesador más utilizado para jugar no es un Core i5, es un G42-4560, que es un procesador de cuatro hilos y dos núcleos, ¿bien? O sea, incluso es menos que un Core i3, ¿bien? Entonces, si vos me decís para... Yo te voy a quedarles un... Realmente, lo que él está queriendo explicar es... Si es solamente para juegos, que es lo que está diciendo, me estás haciendo entender, si es solamente para juegos, no es un Core i5, es un G45-60. Es un procesador de dos hilos y dos núcleos. Perdón, de dos hilos, perdón, de cuatro hilos y dos núcleos. Eso es. Sería para jugar. Ya si quiero jugar, hacer streaming, y hacer una cosita más, es un Core i5. ¿Bien? Y ya para alguna otra cosa más, como ya sería jugar, hacer streaming, y ya, en este caso, hacer render de video, o alguna cosa más, ya se usa un Core i7. ¿Bien? Se puede hacer con un Core i5 también. Pero bueno, es como que en realidad, hace una digitalización demasiado... Generaliza demasiado y no aclara prácticamente nada. A mí me dejan más dudas que explicaciones este video, realmente. Que yo creo que puede generar debate entre vosotros y que quiero que me dejéis en los comentarios cuál es vuestra opinión sobre lo que estoy diciendo y cuál sería, en este caso, el procesador que vosotros elegiríais entre un Intel Core i5 y un Intel Core i7, pues, de última generación. Y si te gustó el video, no olvides, en este caso, que tenemos más videos de esta temática en el canal. Os voy a dejar aquí en una tarjetita una lista de reproducción en donde vosotros podáis verlos. Y nada, si os gustó el video, no olvidéis, en este caso, darle a like, suscribiros y seguirme, como siempre, en redes sociales, que vais a encontrarme como Diego Jano Oficial. Bueno, lo mismo. Y está lo mismo. ¿Qué prefieren ustedes para jugar? ¿Core i5 o Core i7? ¿Y Core i3? ¿Y G4560? A ver, ¿por qué ese detalle? ¿Por qué elimina de la ecuación el Core i3? Entonces, que según él, ¿me estás haciendo entender que el Core i3 no sirve para jugar? ¿Me estás haciendo entender que el G4560 no sirve para jugar? ¿Estás dejando de lado parte? ¿Bien? O sea, este video se subió en marzo. Perdón, se subió en, ya les digo, creo que se subió en enero, marzo, más o menos. Y, bueno, entiendo que estás encarando el video exclusivamente hacia la rama de Intel. Por eso, de hecho, no hablo de AMD. Pero si estás encarando específicamente a Intel, no te olvides que existe el Core i3 y que existen los Pentium. ¿Bien? Porque según lo que tú me estás diciendo, si tú me estás diciendo que toda la carga de los juegos va hacia la CPU, hacia la GPU, ¿bien? Después vos me estás diciendo que toda la carga del juego va hacia la GPU, entonces yo puedo ponerle, puedo poner una 1080 con un procesador de dos núcleos. ¿Bien? Puedo poner una tarjeta gráfica de mil dólares, una 1080 o una 1080 Ti en un procesador de dos núcleos. Porque la carga no va al CPU. Entonces, ¿se entiende lo que estoy diciendo? A ver, se está contradiciendo al mismo. Porque me está hablando siempre de procesadores de cuatro núcleos. Y según él, no sé de dónde sacó que los Core i5 tienen HyperTree. No sé, lo acaba de inventar él. Se le ocurrió a él, inventó él que los Core i5 tienen HyperTree. ¿Bien? Lo inventó él. ¿Está? No está en ningún lado. De hecho, le apuntamos al fabricante, nos fijamos los procesadores. Los Core i5 son todos procesadores de cuatro núcleos y cuatro hilos. No hay HyperTree. ¿Bien? Los Core i7 sí. Los Core i3 también. Pero los Core i5 no. O sea, él se acaba de inventar que los Core i5 tienen HyperTree. No sé de dónde lo sacó. ¿Bien? Y después me inventó que los Core i7 no son para uso general. ¿Bien? O sea, me está confundiendo. Core i7 normal contra un Core i7 de gama extrema. A ver, está rando, está meando fuera el tarro todo el tiempo. En todo el video. O sea, no dijo, creo que no dijo nada coherente en todo el video. Pero estuvo cuatro, creo que lo único coherente que dijo fue la última parte que se está diciendo que... Pero a ver, es complicado. Muy complicado todo lo que dijo está... De las cosas que dijo, casi todo está mal. ¿Bien? Ya le digo, se olvidó de los Core i3. Se le erró al hecho de que el Core i5 no tiene HyperTree. Y me dijo que la gran... Que... También, y justificó que Handbrake... Que el Core i7 es mejor que el Core i5 por HyperTree. ¿Bien? Y no me explicó por qué. A ver, me dice que es... El Core i7... Tiene mejor HyperTree que el Core i5. Que te lo acabas de... Eso te lo acabas de sacar de la mano. Lo acabas de inventar. Los Core i5 no tienen HyperTree. Por lo tanto, el Core i7 no puede tener mejor HyperTree que el Core i5. Porque el Core i5 no tiene HyperTree. ¿Bien? Algo tan tonto como eso. Le erró. Era algo tan tonto como eso. ¿Bien? Con algo tan simple como eso. ¿Bien? Y no hace falta ser un genio tampoco. Ustedes tendrán siempre como buscar... Core i5... Core i5 en la página de Intel. Y nos va a decir... Cuando dice la especificación, nos dice... Cuatro hilos, cuatro núcleos. Por ejemplo. Y estamos hablando... Está haciendo generaciones y está hablando de... No, no sé, no sé, no sé. Yo les digo la verdad. Yo cuando vi este video, pensé que este video venía por el lado de... Cuando salió este video, más o menos en la época en que salió este video, fue cuando los Core i7 de séptima generación... Cuando salió la séptima... Había Core i7 de séptima generación... Que hubo gente que estaba denunciando, estaba diciendo que... Los Core i7 tenían problemas de disipación térmica. ¿Bien? Que estaban... Que se habían desarmado... A ver, que eran procesadores que estaban levantando demasiadas temperaturas... Y que no eran recomendables... Si no teníamos... Si no íbamos a usar un ventilador externo. ¿Bien? O que si no... Pero en este caso ya perdíamos la garantía... Era desarmar el procesador y ponerle pasta disipadora. ¿Bien? Cambiarle la pasta disipadora... Porque la pasta disipadora que traían... Era de mala calidad... Por eso no disipaba bien la temperatura. ¿Bien? Yo pensé... Cuando vi ese video... Pensé que venía por ese lado... Y por ese lado hubiera dado la razón. Pero me vino con esta explicación... Tonta... Y se actualizaba totalmente... Porque... De hecho... Esta explicación... Se justificaría... Si me decís que hablás de procesadores... Core i5 y Core i7 de primera generación. Pero estamos hablando de 2007. Estamos hablando de que esto... Hubiera sido válido hace 10 años. Hubiera sido válido hace 10 años. Pero... A ver... Se ve que él no se enteró que... En los últimos 10 años... Los Core i7... También salieron para gama doméstica. ¿Bien? Entonces... No quería hacer... No quería hacer un video en base a esta polémica. Pero el problema es que a mí... No me gusta que digan... Cosas que no son. O sea que la gente... Se informe en base a esto. ¿Bien? Hizo un video... A ver... Que tienen... O sea... Es una... Tienen muchos errores... Muchas cosas que están muy mal. Muchas cosas que el tipo dice... En el video están mal. ¿Bien? Y bueno... Ahora sí... Me voy despidiendo. Hasta la próxima.